Fue ejecutado ayer, asesinado, a las 8 de la mañana, mientras iba a comprar la leche a la tienda de la esquina, en plena calle, allí en Guadalupe, Distrito Bravos. Previamente había sido asesinada a principios de enero Josefina Reyes, su hermana. Ella es una familia de activistas sociales que han formado parte del PRD y del movimiento de López Obrador desde hace cuatro años, este último, desde que se fundó el PRD, él fue regidor, es una familia honesta, le digo el oficio panadero, no molestaba a nadie, antes al contrario, siempre trabajó a favor de su comunidad. Entonces estamos exigiendo que se detenga ya esta oleada de asesinatos en el Valle de Juárez, que es una zona de terror, es una zona totalmente bajo el control de los cárteles, que se castiga a los culpables, pues ya es una letanía sin fin la que estamos diciendo.